Aquí está tu solución, la llave que abre la puerta para que se vaya tu desesperación y vengan de nuevo tu fe y tu confianza. Deja fluir estas palabras en tu mente, cálmate y permite que bajen a tu corazón. Siente como se escriben y quedan grabadas para siempre, haciendo que se renueven tus fuerzas, tus deseos de luchar y vivir, tus anhelos de un futuro mejor. Mi palabra está viva, es creativa, elimina lo malo, te sana y te limpia. La vida destruye las ideas falsas que se habían enraizado causándote tanto desánimo y dolor. Estás abriendo los ojos de tu alma a una nueva luz que hace huir la oscuridad y te rodea de esperanza. Para seguir caminando necesitas motivación y ya estoy encendiendo tu corazón. Vas a sentirte nuevamente tan vivo como aquellos años en que tu juventud se desbordaba en sueños y anhelos tan lindos. Vas a sentirte ligero como el siervo que corre hacia la cima de las montañas sin que sus piernas se cansen. Vas a sentirte, vas a vivir nuevamente este fuego celestial que estoy poniendo en tu alma. Tu fe y tu manera de pensar serán más fuertes y mejores que antes. En mi reino sobrenatural no hay tiempo ni lugar para la desesperanza. Es verdad que eres humano y te puedes cansar. Pero el día que eso pase, ya sabes qué hacer. Hacia mis brazos vas a regresar. Aquí te espero para alimentarte y saciar tu ser. Para ayudarte a descansar de todas tus tribulaciones. Y para quitar de tu mente todas tus preocupaciones. Para que tu espalda ya no cargue ese peso de culpabilidad que te hiere como un látigo. Yo ya recibí latigazos y aguanté tormentos. Caminé con una cruz sobre mi espalda. Mientras la gente me miraba burlándose. Sin saber lo que estaba haciendo. Ya sufrí, morí y resucité de entre los muertos. Por ti, para ti, para salvarte de la muerte eterna. Para darte sabiduría. Para forjarte como guerrero. Para que siempre sientas una gran seguridad dentro de ti. De que tu Dios, tu Padre y tu mejor amigo es el mismo Creador del Universo. Así con esa fe y esa confianza. Quiero que te levantes cada mañana. Lleno de entusiasmo y fe. Hijita, hijito, te amo. Y como prueba para que veas que soy yo quien te está hablando. Pronto verás una gran señal de mi amor y mi poder. Te escucho cuando vienes a decirme que estás desanimado. No me enojo cuando me dices que ya no puedes más y que te sientes desesperado. Te admiro porque sabes bien que estas palabras de desaliento tienes que hablarlas solamente ante mí. Yo cambio esa tristeza por aliento, ánimo, entusiasmo, vida y fortaleza. Yo te respondo con amor. Aun cuando vienes a mí con tus quejas. Serás recompensado porque cierras tus labios y no sale desaliento de tu boca. Cuando los demás te ven. No derrames tu desánimo sobre tu familia. Ni grites tu frustración. Para que el mundo se entere y malinterpreten tu fe. Nadie te dará la mano. Y cuando te vean cansado, te golpearán aún más fuerte. Porque quieren verte caer. Nadie te ama como yo. En el mundo, nadie sanará tu aflicción. No hay ser humano que pueda curar para siempre tu dolor. Tus secretos se quedan aquí conmigo. Tu pasado he limpiado. Tus pecados he perdonado. Tus ofensas he olvidado. Nadie tiene que enterarse de tus fracasos pasados. Te prohíbo que salgas a anunciarlos. Si buscas comprensión. Si buscas comprensión y un momento de compasión. De nuevo te lo digo. Ven aquí conmigo. Soy tu mejor amigo. Y buscaré muchas maneras de convencerte. No quiero que caigas en las trampas de los falsos que quieren confundir tu mente. Tú necesitas amor y como el mío no hay ninguno. dulce como la miel. Eterno como mi santo espíritu. Entrégame tu corazón ahora y vive este poder que te transforma. Si te sientes cargado y cansado ven a mí yo te haré descansar. Llenaré tu corazón de paz para que salgas al mundo y les anuncies las buenas noticias de mi amor y mi bondad. Para que seas mensajero de justicia y poder. Para que tus manos pongas sobre los enfermos y sus dolencias sanen. Para que todos vean quien está contigo los tiempos malos no podrán hacerte daño. Los días de calor no te fatigarán ni secarán tu corazón. Las tormentas frías no dejarán huella en tu piel ni temblarás de miedo. Soy tu verdadero Padre. Tu bienestar es mi anhelo. Tu seguridad es mi deseo. Tu libertad y tu salvación es mi mandamiento. Y cuando esta palabra sale de mis labios se sacude todo el universo. mira todo lo que hago por ti. Por amor por cariño nadie te ama más que yo. Dime que lo crees ahora y grita a los cuatro vientos que me amas. Que todo el mundo se entere que me has entregado tu corazón. Me amas. Amén. Amén.